Les invito a todas las personas, las mujeres en especial, a emprender, a perseguir sus sueños, a tomar como ejemplo a las personas que hemos salido, a las mujeres en especial que hemos salido adelante. Mi proyecto me ha ayudado a ser independiente económicamente. Como todo ser humano tengo deudas, tengo responsabilidades, tengo mis dos hijos varones que están estudiando, entonces mi emprendimiento me ha ayudado a salir adelante, gracias a la guía de justamente, como les decía, las personas que nos ayudan, que nos asesoran. Entonces les invito eso, a todas las mujeres, a que sean independientes, a que sean productivas, a que perdamos el miedo, a que arranquemos, a que decidamos y complacernos nosotras mismas como mujeres.